Vamos a hablar de la implementación del Acuerdo de Escazú. Por eso convocamos a un amigo de la casa, Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y vicepresidente del Comité de Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Andrés, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo bien acá tratando de empezar a dilucidar en temas ambientales cómo estamos a nivel implementación, en este caso, del Acuerdo de Escazú. Contanos un poquito cómo ves a la Argentina implementando este acuerdo. Bueno, es una respuesta que no sé si tiene una sola respuesta, digamos. Creo que hay... Argentina es uno de los países que se ha incorporado el Acuerdo de Escazú. Actualmente son 16 países de América Latina y del Caribe que forman parte del Acuerdo de Escazú. Recordemos, es el acuerdo que promueve la información, la participación y la justicia en temas ambientales. Y bueno, el país, dentro de lo que significan los pasos a seguir cuando uno se incorpora, además de cumplir con la ley, que el acuerdo es una ley que sancionó el Congreso de la Nación, tiene que llevar adelante una serie de casos de implementación y uno de ellos es presentar el plan de implementación. Argentina presentó un plan, digamos, el año pasado. En octubre de 2023, ¿no? Claro, en octubre de 2023 y además participó de la conferencia de la parte número tercera que se hizo en abril de este año. Y bueno, actualmente, digamos, son los pasos que estamos viendo que se han dado. Está dentro de lo previsto, dentro de las cuestiones, digamos, más previsibles que Argentina siga adelante con esto. La pregunta que uno tiene que hacerse es si realmente la implementación se da de la forma que se tiene que dar en cada uno de los casos, ¿no? Si la Nación y la provincia cumplen con la información, si la participación, cuando se abre a la participación en la consulta del público, hay respuesta, en fin, esos temas son los que uno tiene que preguntar si se sucede o no. Justamente, Andrés, vos hablabas de la presentación del programa en octubre de 2023 y en abril en Chile la realización de la COP. En ese marco, Argentina va cumpliendo. El tema es cómo se baja la implementación del Acuerdo Escazú a las provincias y si las provincias empiezan a entender esta implementación. Bueno, esta es una de las cuestiones que el gobierno tiene que llevar adelante porque acá el garante de un acuerdo internacional es el Estado Nacional. Es decir, lo que pasa es que lo que pasa en temas ambientales sucede en los territorios de las provincias. Es decir, cuando hay una inversión, por ejemplo, minera, se da en un territorio provincial, ahí se tienen que llevar adelante las consultas, ahí se tienen que informar a la población, ahí se tiene que dar respuesta, digamos, a las cuestiones que se establecen por medio de la justicia. O sea, ahí hay que evitar la persecución de las personas que pueden eventualmente oponerse a ese tipo de inversiones o de proyectos. Entonces, ahí hay una cuestión de vincular nación con provincia que, bueno, necesita este plan de implementación que por el momento yo diría no estaría manifestando una situación de falencia, ¿no? De falta de implementación. Pero yo creo que si uno mira lo que ha hecho el Gobierno Nacional hasta el momento no ha sido muy proactivo en los últimos tiempos. Porque hay una definición política muy importante del Gobierno Nacional que es no prestar mucha atención a los temas ambientales. Entonces eso también incide. Pero bueno, yo digo que es temprano todavía para evaluarlo porque son unos pocos meses. En estos pocos meses, y bien lo decías vos, el Gobierno Nacional hace mucho hincapié en que los recursos son de las provincias, la fiscalización y controles de las provincias. Por ende, se entiende que la implementación de un acuerdo como el de Escazú también lo tienen que llevar a cabo las provincias. La pregunta que te hago y desde la falta de conocimiento es cuando el Gobierno Nacional tiene que acompañar la implementación de Escazú en distintos principios, como puede ser el principio de transparencia, el principio de rendición de cuentas o el principio precautorio de buena fe, ¿cómo lo podría llegar a implementar? ¿A través del Consejo Federal del Medio Ambiente o tiene que hacer alguna reunión de comité de Escazú particular? Ahí depende todo de cómo se establecen los sistemas de gobernanza del acuerdo. Es decir, ahí dentro del Plan Nacional hay un sistema de gobernanza. El sistema de gobernanza es cómo se relaciona la nación con las provincias. Ese es un escalón. Y el otro escalón es cómo se relaciona la sociedad con los gobiernos, tanto provincial como nacional. Eso es un tema que debería estar, digamos, en la agenda y que yo particularmente no lo visualizo en la agenda. Es decir, no existen en este momento reuniones para ningún acuerdo internacional. No solamente para el acuerdo de Escazú. No hay como una especie de, digamos, de bypass en ese sentido, de tiempo de espera en el cual nos están llevando adelante a este tipo de consultas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es activar esas consultas y no esperar a que suceda una crisis. ¿Cómo podría ser una crisis? Una crisis puede suceder en una situación en la que exista la justicia que intervenga o que exista una movilización pública o una situación de crisis, básicamente. Yo creo que estos son procesos que tienen que darse de manera paulatina y sistemática. Me parece que un buen lugar es el Consejo Federal del Medio Ambiente para ir acordando, digamos, los mecanismos de coordinación necesarios, pero no es el único, porque, digamos, las provincias tienen que llevar adelante sus procesos y esos procesos, como vos decías, tienen que regirse por los principios que mencionaste, de transparencia, sin ninguna duda. Andrés, queda claro que la política nacional, y hacemos de vuelta hincapié en que habla de que cada provincia se tiene que hacer responsable de sus recursos, cada provincia tiene que manejar su política ambiental, entendiendo que el gobierno nacional la política ambiental la mira un poco de costado en distintos aspectos. La pregunta es, ¿las provincias hoy están fiscalizando y controlando de manera eficiente a la industria, independientemente de la falta de apoyo o de poca, digamos, acompañamiento nacional? Bueno, voy a hacerte la respuesta en dos partes. Primero, sobre la base de tu reflexión, no es que existe un Estado fragmentado por las provincias, por 22 o 23 jurisdicciones. No, no es así. Existe un Estado. Que las provincias tengan la responsabilidad primaria y la responsabilidad local, digamos, del control, no significa que la Nación tiene que salir. La Nación tiene actividad complementaria absolutamente establecida, sea en la cuestión interjurisdicional, sea en las normas delegadas, por las normas de presupuestos mínimos, hay un montón de facultades, pero claramente las provincias tienen una responsabilidad. Yo no creo, digamos, que los temas hayan mejorado en relación a lo que es la fiscalización de las provincias, porque, en definitiva, las provincias casi todas han ido, no digo la mayoría de ellas, han ido debilitando sus procesos, sus sistemas de control, ¿no?, de control ambiental. Un ejemplo de ellos, lo podemos dar en estos días, es lo que sucede en Chaco, ¿no? Chaco tuvo que reformar, reformó su ley de bosque, su ordenamiento territorial de bosque, y no lo hizo para mejor, lo hizo para mucho peor. De hecho, ha dado lugar a la intervención de la justicia en este tiempo. Entonces, yo no podría ser un... Bueno, yo creo que nadie puso una evaluación de cómo todas las provincias lo hacen, pero hay una imagen, hay como una especie de foto, si se quiere, general, que dice que las provincias no están mejorando el control. Justamente hacia eso creo que, sin querer, te quería llevar, porque lo que se ve, o por lo menos lo que se presiente cuando uno habla con la industria y cuando habla con las empresas de servicios ambientales, es que no hay una mejora. Y si no hay una mejora en los temas ambientales, me parece que esto va de la mano, de que no podemos tener mejora en el acceso a la información ambiental, o el acceso a la justicia en asuntos ambientales, si no, no le damos una mejora de base. Y ahí creo que falta un poquito de acompañamiento del Gobierno Nacional. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El Gobierno Nacional es, digamos, es una fuente muy importante de acceso a conocimiento, de acceso a recursos internacionales, de posibilidad de colaboración, de posibilidad de fortalecimiento de capacidades, como lo llamamos, de las propias provincias, que muchas veces requieren y reclaman en la Nación ese tipo de apoyo. Y si el Gobierno de la Nación mira para otro lado, el Gobierno de la Nación no tiene recursos o lo que sea, eso no va a facilitar, digamos, que se mejoren estos procesos. Entonces ahí hay que empezar a mirar qué va a pasar a nivel internacional, ¿no es cierto? Porque estas decisiones que se toman de, digamos, de no controlar o de relajar absolutamente los controles establecidos en las normas de que se pagan en los mercados internacionales también. Ahí tenemos el reglamento de la Comunidad Europea sobre la desforestación. Vamos a tener una determinada regla que van a surgir también en los mercados internacionales para los minerales. Entonces no es tan sencillo, no es que yo hago lo que quiero y después, digamos, saco boleto ganador. Eso no es así y no va a suceder en el mercado internacional y en verdad que creo que habría que empezar a preocuparse por mejorar los estándares de control por parte de la provincia y por parte de todo lo que tiene que ver con el ambiente en general. Claro, justamente si vos no mejorás en la interna tus estándares de control, si no mejorás tus políticas ambientales, es muy difícil poder ir puertas hacia afuera, entendiendo también que el gobierno nacional hoy aspira a entrar en OCDE, ¿no? Ese es un tema que quería plantearte a renglón seguido si me anticipaste. Si el gobierno nacional tiene dentro de su agenda, ya lo ha mencionado, la necesidad de entrar dentro de los países establecidos en la OCDE y los países establecidos en la OCDE es un club, es un club de países que establece una serie de reglas y una de esas reglas fundamentales que tiene por supuesto es el principio de transparencia, por supuesto es el respeto a los acuerdos internacionales establecidos por los países y a las buenas prácticas. Así que yo creo que ahí vamos a tener el país en general va a tener dificultades porque está marchando en una dirección opuesta. De todos modos, están por verse qué va a suceder ahora a nivel internacional. Está la conferencia de biodiversidad biológica ahora, está la conferencia de las partes de cambio climático, habrá que ver cómo el país está reaccionando a sus acuerdos internacionales y ha extraído de también los países a los que aspira a entrar, al club que aspira a entrar lo van a estar mirando. Y ahí, si entramos en OCDE o por lo menos intentamos entrar en OCDE, ¿vos no crees que va a quedar subsanado por lo menos ese dilema del cumplimiento de la Agenda 2030? Que para el gobierno no se puede hablar de la Agenda 2030, aunque es voluntaria. Sí, es una norma voluntaria, sin lugar a dudas que es una norma voluntaria, y además es una norma que no es solamente, es voluntaria las declaraciones, pero el país tiene un montón de disposiciones que ha ido adoptando que hacen referencia a la Agenda 2030. Entonces, en un lugar se vuelve voluntaria, pero en otro lugar se vuelve obligatoria. Es lo mismo que el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo voluntario de parte, pero si yo tengo una contribución nacional se me vuelve obligatoria hacia adentro. Entonces, no es tan sencillo el esquema. Yo no creo que se solucione esto simplemente con ingresar a los CD, porque eso, digamos, es una parte del proceso, es la parte declarativa, es la parte del ingreso. El gran problema es que, ¿qué pasa si no hay voluntad? Si no hay ganas posibilidades o posibilidades y voluntad de cumplir esto. Yo no tengo voluntad de cumplir, yo, digamos, tengo un gobierno que niega el cambio climático, tengo un gobierno que disminuye la Secretaría de Ambiente en cuanto a su rango. Tengo una, la situación y la estación al lado de turismo y deporte. Entonces, y por otro lado, tengo una gran declaración de ingresar a los CD. Es una contradicción muy grande. Finalmente, se termina pagando ese proceso de contradicción. Y en estas contradicciones y en estas idas y vueltas ya vamos por casi nueve meses de gobierno. Sí, porque estamos entrando ya en el mes de septiembre. Entonces, para cerrar, Andrés, sé que te gusta el deporte. Del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías a Argentina en el tema ambiental? ¿Qué compromiso te metí, eh? Sí, es un compromiso en este contexto de que, digamos, yo formo parte de un acuerdo que en algún momento o de un comité que posiblemente en algún momento tenga que valorar a la Argentina. Pero además, como formo parte de una organización no gubernamental que está en los temas ambientales y le pondría, no creo que le llegue a dos puntos. Así que, en mi mesa de examen está totalmente aplazado. Estamos aplazados y eso es lo que estamos viendo a nivel ambiental y que preocupa no solo a nuestro país sino también preocupa a las provincias y preocupa puertas afuera. Andrés, abrazo grande y espero verte pronto. Un abrazo, que siga muy bien. Gracias por hacer este análisis ambiental de la Argentina y tenernos siempre técnicamente bien informados. Cuando gustes, un abrazo. Buena semana, gracias. y era Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARC, vicepresidente del Comité de Cumplimiento del Acuerdo de la Argentina de la Argentina y ¡Gracias!